Belovic ausente, Basualdo afirmativo, Blanco afirmativo, Blas afirmativo, Rayar Pocar afirmativo, Burrich afirmativo, Senador Caserio, su voto. Senador Caserio, su voto. Castillo ausente, Catalframo afirmativo, Clos afirmativo, Cobos afirmativo, Costa ausente, Crexel afirmativo, Deangeli ausente, Doñate ausente, Durango afirmativo, Duré afirmativo, Elías de Pérez afirmativo, Spínola ausente, Fernández Agasti afirmativo, Fiat afirmativo, García Larraburo afirmativo, Jacob afirmativo, Nora Jiménez ausente, Gladys Ester González ausente, María Teresa González afirmativo, Nancy González afirmativo, Iania afirmativo, Cuedra afirmativo, Senador Leavi, su voto. Senador Leavi, su voto. Abdala de Samuel afirmativo, López Valverde afirmativo, Senador Lustó, su voto. López Valverde afirmativo, López Valverde afirmativo, Luenso ausente, Marino ausente, Martín Ernesto afirmativo, Martín Julio afirmativo, Mayans afirmativo, Guerra afirmativo, Mera afirmativo, Mirabel afirmativo, Mirkin afirmativo, Senador Montenegro, su voto. Afirmativo, secretario. Gracias, Montenegro afirmativo, Néder ausente, Olaya afirmativo, País afirmativo, ya le pregunto, gracias. Olaya afirmativo, País afirmativo, Parrilli afirmativo, Nainoff ausente, Pirati Bergar afirmativo, Poggi afirmativo, Reicalde afirmativo, Reutemann afirmativo, Rodas afirmativo, Matías Rodríguez afirmativo, Rodríguez Machado, su voto. Gracias. Rodríguez Sá, su voto, Romero ausente, Sanún afirmativo, Zapaga afirmativo, Senador Esquiaboni, su voto, Esnopec afirmativo, Solari Quintana afirmativo, Tagliaferri afirmativo, Tayán afirmativo, Tape ausente, Uñac afirmativo, Vega afirmativo, Berazay afirmativo, Beretengue afirmativo, Sirmemann ausente. Senador Montenegro, su voto. Ya está, perdón. Afirmativo, secretario. Y agradezco la reiteración. Senador Caserio, su voto. Senador Caserio, ausente. Senador Leavi, su voto, Senador Leavi, su voto, Senador Néder, su voto, Afirmativo. Gracias, Senador Néder, Senador Néder, afirmativo. Senador Leavi, su voto, ausente. Gracias. Rodríguez Machado, su voto, ausente. Rodríguez Sá, su voto, ausente. Senador Esquiaboni, su voto, ausente. Resulta aprobado por unanimidad. Se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la segunda sesión extraordinaria. Buenas noches. Buenas noches.